Sean bienvenidos a este top número 5 de sucesos captados en cámara. Comenzamos. Top número 5 Este usuario de Facebook nos comenta que este video lo grabaron en su trabajo, precisamente en el área donde lavan carros. Mencionó que el lavador había fallecido. La silueta, que se alcanza a apreciar en las cámaras de seguridad, dicen que es él. Nomás me fui para allá y ve, güey. Top número 4 Miembros de una comunidad compartieron este video en redes sociales Mencionan que se aparece alrededor de las 3 de la mañana Top número 3 Esta persona se encontraba en mantenimiento en un edificio Cuando de repente escuchó pequeños pasos a su alrededor Top número 2 Este video fue compartido por medio de Facebook Donde una chica nos comparte todo lo que le ha sucedido al esposo de su madre Top número 1 Dos personas se encontraban en su hora de descanso Cuando de repente el que está grabando Se logra percatar de que grabó algo A las espaldas de su compañero Que venía hacia él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!